Para muchos inmigrantes de la nación, hoy es el día de resaltar las contribuciones a la economía y al país. Por eso nació la idea de un día sin inmigrantes. Nuestra compañera Fabiola Galindo se encuentra en Chelsea y nos cuenta de qué se trata. Fabiola. Así es, Ademar. Y bueno, esta campaña se trata de que los inmigrantes no consuman productos o no vayan a trabajar el día de hoy para que de alguna manera esto pueda demostrar el poder de los consumidores latinos, de los consumidores inmigrantes y poder decir de alguna manera pues esta es una protesta en contra del gobierno del presidente Donald Trump, según pues varias personas que se han unido a esta campaña que también están utilizando a través de las redes sociales el hashtag Day Without an Immigrant o un día sin un inmigrante. Y bueno, sabemos que los restaurantes, sobre todo una industria que por supuesto utiliza mucha mano de obra de inmigrantes, pues decidieron algunos restaurantes aquí en Nueva York, por lo menos siete oficialmente, que ocupan más de 500 empleados. Ellos decidieron cerrar sus puertas el día de hoy para de esta manera mostrar apoyo para estos empleados que de alguna manera con los últimos sucesos y las últimas decisiones del gobierno están viviendo bajo un temor de sufrir deportaciones. Y nosotros hemos conversado con algunos jóvenes aquí en Chelsea esta mañana sobre qué piensan acerca de esta campaña. Escuchemos. Así se nota la fuerza de los inmigrantes unidos y así pueden detener las deportaciones que están haciendo. Porque en sí sería una pérdida pues para nosotros un día, pero como dijo mi compañero, podemos contribuirnos comprando algo ya que eso disminuye, o sea, un poco las ganancias de los negocios y de este país. Y o sea, podríamos tal vez hacernos escuchar de esa forma. Así es. Y bueno, justamente la cadena de restaurantes Blue Ribbon, que como te decía, son siete. Ellos han decidido cerrar sus puertas el día de hoy para de esta manera mostrar su apoyo. Y sabemos que por lo menos en la industria restaurantera, cerca del 28% o el 20% de los más de 2,6 millones de cocineros o chefs a nivel nacional podrían ser inmigrantes indocumentados. Y eso solamente es una cifra que incluye a aquellos que participan en este tipo de conteo, según la agencia o el Instituto de Investigaciones del Pew Research Center. Estas son las cifras que son ofrecidas. Así que, además, definitivamente, específicamente en la industria restaurantera, es una fuerza bastante importante de trabajo. Es todo por mi parte desde Chelsea. Ahora regreso contigo al estudio. Fabiola, creo que es importante recalcarle a nuestros televidentes que el 90% de los inmigrantes indocumentados que son deportados o han sido deportados serían aquellos que tienen algún antecedente criminal. Pero obviamente el temor sigue entre nuestra comunidad. Muchas gracias, Fabiola.